Bueno chavales, atención con las botas con las que ha entrenado Leo Messi. Atención con las botas que ha utilizado el argentino esta mañana en la última sesión de entrenamiento con el Paris Saint Germain. Son unas botas que aún no se han estrenado, pero ya están siendo utilizadas por muchos jugadores profesionales. Dentro de nada hay lanzamiento de Adidas. Dentro de nada la marca Adidas presentará una colección en la que estarán estas Adidas X con las que ha entrenado Leo Messi. Las estáis viendo en pantalla, es un colorway súper bonito que va a lanzarse dentro de poco y son azules, rosas y blancas. A mí me encantan. Messi anteriormente tenía el modelo Nemesis. De hecho he visto alguna entrevista en la que él afirmó que el modelo Nemesis lo había diseñado él al completo. Había muchos jugadores que utilizaban Nemesis pero él dijo que el modelo Nemesis lo había diseñado él y que en teoría era para él. Pero luego se lo dieron a muchos jugadores más. Y el modelo Nemesis desapareció en el mes de junio, si no me equivoco. En el mes de junio del año pasado fue cuando dejamos de ver el modelo Nemesis y todos los jugadores que utilizaban Nemesis tuvieron que buscarse la vida e irse a otros modelos. La mayoría de jugadores que utilizaban Nemesis se han ido a X y Messi ha sido el jugador más importante que ha hecho este cambio de Nemesis a Messi. Y bueno, estas son las Adidas X del Zafire Etge Pack. Messi utiliza la versión con cordones. Habrá una versión sin cordones que también se lanzará al mercado dentro de poco, pero Messi siempre nos tiene acostumbrados a utilizar el modelo con cordones. Y en este caso, os lo prometo, que a mí esta combinación de colores me parece realmente atractiva. Vamos a hacer zoom para enseñaroslas mejor. Y aquí las estáis viendo, ¿vale? Las Adidas X con las que ya está entrenando Leo Messi. Esta es otra imagen y aquí le vemos corriendo con ellas. No voy a hacer muy largo el vídeo porque no tiene sentido alargarme mucho más y la noticia habría sido esta. Messi entrena con unas botas que a día de hoy aún no han salido a la venta, pero pronto lo harán. Como Messi ya ha entrenado con ellas, yo he hecho este vídeo. Y son las Adidas X del Zafire Etge Pack que va a lanzarse dentro de poco. Ha sido un placer, muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Compartidlo con vuestros amigos para que también se enteren de las nuevas botas de Leo Messi. Suscribiros a ver si llegamos a los 2000 y nos vemos dentro de unas horas con otro vídeo más. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.